hola de nuevo mismo así lo es nos bienvenidos a este su canal que es canis lupus gloriosus y el día de hoy vamos a hablar de unos audífonos que están pensados para el consumidor gamer más concretamente estamos hablando de los son pits sonic que están muy increíbles y vamos a verlos en este canal comenzamos y los los dos para los que ya son parte de esta manada sabrán bien que hemos hablado ya en este canal de varios auriculares de esta marca que personalmente considero que es una de las marcas en que mejoran la relación calidad precio respecto a cualquiera que exista en el mercado yo la verdad lo recomiendo muchísimo si no viste el vídeo anterior hablamos de dos modelos que estaban más destinados para el tema de las llamadas similos así lo es no estos que son los estos que son los auriculares son pits sonic están diseñados para las personas que gustan más de los videojuegos sin embargo esta marca sí que nos ha traído bastantes bastantes modelos para diferentes usuarios o diferentes mercados allá afuera así que seguramente son pits tiene los unos auriculares que son para ti te repito aquí te va a estar apareciendo la lista de reproducción de algunos de los auriculares que hemos revisado en este canal y que puedes ir a verlo bueno mi logo si lo ves nos vamos a empezar a desmenuzar estos auriculares los son pit sonic que están bastante bastante bellos así que tienen un estuche bastante portátil bastante bonito con estos acentuados en color cobre un color cobrizo que bien ya vimos anteriormente este color cobrizo en los son pits true engine s3 que también ya vimos en este canal y te dejo aquí el vídeo para que vayas a verlo si no los has visto y luego si lo vemos a diferencia de los true engine s3 estos no tienen doble auricula doble bocina por auricular por lo cual tenemos una solo una bocina pero de un buen tamaño y que da un sonido espectacular pero bueno más adelante estaremos viendo todo el apartado de diseño estamos viendo un estuche muy portátil muy bonito luce bastante bien el no sólo el color o los detalles en color cobre sino el color en general del estuche es como no sé como metalizado o algo así no se ve bastante genial tenemos carga usb tipo c que te va a permitir recargar estos auriculares en fast charge con alimentación usb tipo c que está bastante genial otra cosa que vamos a ver en el diseño de estos auriculares es que abandonaron esto que venía como tendencia que es los controles touch realmente yo soy muy partidario del control touch sin embargo esto tiene sus pros y sus contra este control totalmente análogo y uno de ellos a mi consideración es que cuando tú presionas un botón sabes exactamente lo que le estás mandando a hacer al auricular en este caso tenemos las siguientes directrices que es un solo clic para contestar colgar llamadas pausar y darle play a la música dos clics para subir volumen y bajarlo con el auricular izquierdo lo bajas con el auricular derecho lo subes digo perdón si subes el volumen y tenemos para cambiar la canción dejamos presionado el botón por alrededor de 1.5 segundos vale y aquí vamos a empezar a ver una de las características que sobresalen de estos los un pit sonic el modo gaming que activas presionando tres veces el botón análogo del auricular izquierdo vale mi lo así lo es no es muy importante este modo gaming te va a permitir tener una menor latencia en a la hora de estar reproduciendo videojuegos y a la hora de estarse comunicando directamente con tu dispositivo sacrifica algo esta modalidad gaming yo creo que mis lodas y lo menos para ser más veloz y demás sí que debe hacer que los los sonidos sean menos potentes creo que si baja la potencia tendrás que analizarlo tú pero es algo muy interesante que esto este tipo de tecnología ya la ofrezcan en estos dispositivos y que tenemos una menor latencia para aquellas personas es muy importante hay personas para las que es muy importante yo he tenido bastantes comentarios ahí de ustedes mi lo así lo es no siempre preguntando por este tema de la latencia que si hay lag y que no sé que la verdad yo no soy de jugar mucho no llego a probarlos a veces hasta ese punto pero esto sí que mejoran bastante si la experiencia en la hora de jugar es buena yo no tuve ningún retraso creo que todo estuvo excelentemente bien y lo importante es que el line la indicación es por medio de una alerta de voz vale cuando tú lo pones en marcha es decir tres clics uno dos tres te avisa el auricular que el game mode está encendido cuando lo apagas das otra vez tres clics y te dice exit game mode ok entonces no vas a tener problema para saber si tienes prendido tu modo gaming o está apagado entonces yo te recomiendo para escuchar multimedia y demás no lo prendas y cuando vas a jugar estrictamente para juegos o cuando necesitas bajar latencia y sacrificar un poquito el audio lo puedes activar y lo así lo menos otro controlador que tenemos aparte del modo gaming es entrar al asistente que lo haces con tres clics pero en este caso en el lado derecho del o vaya en el auricular derecho entras al asistente inteligente ya sea siri o google en este caso en android y funciona de maravilla me lo hace lo menos creo que es muy importante entender esto yo soy les repito partidario de los controles tous por lo tanto yo prefiero esto estos auriculares de hecho yo utilizo los son bits que ya vimos en el anterior vídeo y si no lo has visto aquí les dejo para estar saliendo vayan a verlo que tienen este controlador táctil sin embargo yo también estoy buscando una mejora en las llamadas y estos auriculares si bien su diseño no ha afectado mucho los los he probado haciendo llamadas y suena bien me escuchan claramente sin embargo si va a tener un problema y de recoger el audio a diferencia de los otros que ya vimos en el anterior vídeo que están diseñados para este apartado tienen cuatro micrófonos por lo tanto una mejor fiabilidad en lo que es el tema de las llamadas pero sin embargo estos auriculares sí que dan un buen resultado y que vamos a seguir hablando más adelante dentro de sus características de los son pitch que tenemos en conectividad bluetooth 5.2 con audio aptx adaptativo que hace que tu conexión sea bastante fluida bastante rápida a la hora de sacar estas dulzuras de su estuche se vinculan rapidísimo vale es cuestión no sé de un segundo segundos y ya se han conectado y está eso está genial y es la ventaja que tienes con una conexión bluetooth 5.2 y que está pensada para los siguientes dispositivos o los dispositivos en el futuro vale recordemos que el estándar es 5.0 sin embargo sí que hay una diferencia entre el 5.2 y el 5.0 y no es muy notable pero si tú eres un entusiasta de este tema de la tecnología pues sí que vas a querer lo más actualizado entonces milagras y lo menos 5.2 de conexión conexión muy rápida muy intuitiva fácil de vincular a tus dispositivos también tenemos el chipset qcc 3040 que es el chipset más avanzado por lo cual tenemos según el fabricante hasta 15 horas de reproducción estas bellezas sin necesidad de volverlas a meter a sus a su cargador sin embargo cuando la batería se te acabe sí que también nuestro buen amigo de son pies nos dice que te va a alcanzar para hasta dos cargas completas de tus auriculares con este estuchito vale entonces va sobrado en el tema de batería completamente sobrado entonces son muy buenos auriculares en este apartado de la conectividad y bueno mi lo así lo menos como siempre vamos a hablar del apartado de sonido de estos auriculares los son bits sonic suenan bastante bastante bien tienen unos bajos potentes y el audio es claro vale estos auriculares a diferencia por ejemplo de los son bits que yo no le puedo subir todo el volumen porque me lastima esto sí que lo permiten vale y yo creo que tiene que ver con el tamaño del driver que debe ser menor al que experimentamos en los otros modelos sin embargo tiene un sonido bastante claro se ve que está muy bien cuidado este aspecto en estos auriculares yo te los recomiendo bastante si estás buscando un audio clarito y te gusta este tipo de diseño que son como diseño dot más aparte te gusta jugar y demás estos auriculares así que te van a ser de mucha utilidad te van a gustar mucho y yo te lo recomiendo es son si no me gusta si no estuviera yo buscando más unos auriculares para llamar a mi novia en eeuu créeme que yo usaría estos me quedaría esto sin pensarlos porque soy también un gamer entonces me gustan me gustan mucho el sonido los graves claros este los graves están balanceados no lastiman no no este opacan a los a los bajos lo cual está bastante bien es un audio en general muy balanceado no es tan claro como un sonido de los soundpits true engine s3 pero sí que te da una menor y ni tan potentes como los soundpits q o los son true air 2 sin embargo está entre un intermedio entre esos dos vale yo los yo lo dejaría así está en un intermedio entre los auriculares no es tan potente pero lo cual es bueno porque puede subirle a todo el volumen y escucharlo bien no molesta pero tampoco es extremadamente claro vale entonces y están muy bien la verdad no vas a tener queja el rango de precio creo que es bastante asequible están excelentemente bien milo así lo ven nos vamos a hacer el test de sonido a continuación de los auriculares vale esto lo lo realizo yo con una aplicación en mi teléfono porque no sé por qué en android o tiene este este rollo de que no puedes grabar o cuando haces una grabación de vídeo en su grabadora vídeo que incluyen no sé si es el tema de xiaomi y además pero el audio que saca siempre va a ser el teléfono y no el de los auriculares pero si no esté yo tengo una aplicación que se llama voice recorder si la quieres buscar si necesitas hacer algo de estas pruebas parecidas donde vas a poder realizar esto sin ningún ningún problema entonces vamos a analizar en este instante cómo suenan los auriculares vale el sonido de la cámara está en el avalier y lo está directamente la cámara pero voy a silenciar esa cámara cuando esté en postproducción y voy a meter el audio únicamente de cómo suenan vale para que no haya trampa aquí ustedes sepan exactamente lo que están comprando y vamos a empezar en este momento y bueno este sería el audio en una llamada normal yo así hablo este es mi tono de voz normal no estoy gritando de hecho también les quiero mencionar que el aislamiento de sonido de estos auriculares con su diseño de gomitas y que hacen una diferencia se ven bien lucen bastante bien y el aislamiento del ruido es notable notable este sobresaliente no tengo ningún problema con ellos y sí que te los puedo recomendar en este aspecto están están bastante bien y bueno a lo mejor la prueba sería un poquito comprometida con eso quizá que es la auricular pero ahora volvemos y pueden ver ustedes y este es el audio este es el audio que recoge los auriculares vale entonces ustedes juzguen que les parece y volvemos al estudio y bueno mi loba si lo vemos en conclusión que podemos decir de los son pit sonic son unos audífonos que lucen extremadamente bonitos estos detalles bronces y que suenan se ven geniales de hecho una amiga es la que los quiere se los quiere quedar y para ella piensa que es un color rosita pero bueno yo les digo de una vez que es bronce pero que también eso eso es bueno porque para las mujeres se les hace llamativos se les hacen muy bonitos entonces también se lo puedes regalar a tu novia tu novia gusta de jugar videojuegos estos son unos excelentes auriculares que le puedes regalar y para ahorita que se acerca el 14 de febrero pues creo que es una gran opción también tu novia si tienes un novio gamer y quieres se cayó mi pistolita y de nerd este si quieres regalarle algo en este 14 de febrero a tu novio gamer si que puedes considerar estos audífonos si está en un rango de precio de aproximadamente 50 dólares un poco más a veces entre 50 y 80 dólares más o menos siempre está en ese rango de precio y la verdad están bastante bien creo que el rango de precio es adecuado para lo que ofrecen estos auriculares y yo creo que si esperas alguna oferta en estos del días del 14 más yo creo que va a salir algo bueno por ahí te dejo los enlaces en la descripción ya sabes que ahí está toda la información si tú quieres adquirir alguno de estos y muchas gracias también por suscribirte ser parte de este canal ser parte de esta manada recuerda que el poder de lobo es la manada y el poder de la manada es el lobo mi loba si lo es nos algo más que agregar sobre estos auriculares es que el hecho de que sea este botón análogo pues hace que sean un poquito más más fácil de reconocer lo que estás haciendo las directrices que le estás dando pero a mí no me gusta porque a veces cuando apachurra así que molesta un poquito esas serían a lo mejor sus contras el estuche también no es tan compacto como como nos gustaría sin embargo el diseño es bastante genial también hemos visto que cuando volvemos a poner en su cargador estos cambian a un color anaranjadito que está súper juvenil súper bonito se ve se ve muy muy hermoso entonces lástima que sólo lo puedes observar cuando los cargas pero cualquier cualquier persona que te vea usando esto y que viendo cómo se cambia de color así que te va a notar que tienes unos auriculares muy interesantes entonces mi loa si lo es nos están genial los los leds el sonido y demás para mí son unos excelentes auriculares ya les voy a dar unos consejos por ahí en el tema de conectividad y demás porque a mí me ha sucedido que tengo problemas de conectividad con algunos auriculares pero leyendo e investigando descubrí algunos de sus problemas entonces en los siguientes vídeos voy a abordar o tratar de abordar esas cosas y darles unos consejos para utilizarlos y los y luego les recuerdo no olviden suscribirse darle like si te gusta este vídeo compartirlo con tus amigos hablarle a más personas de invitarlos a ser parte de esta comunidad y pues es todo por hoy recuerden que siempre ser mejor lobo que oveja adiós o como diría mi novedad adiós